Este miércoles, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, inauguró 262 metros cuadrados de concreto hidráulico con acabado rústico en la privada Ricardo Flores Magón, que requirió una inversión cercana a los 264 mil pesos. El municipio reafirmó su compromiso de seguir dotando a la ciudadanía de la infraestructura básica que permita mejorar el entorno que habita. La verdad me da mucho gusto que aquí en Montoya y en todas las agencias estemos día a día entregando obras de alto impacto social. Oaxaca de Juárez, construyendo juntos cosas buenas.